¡Hola! Soy la maestra Carla. El día de hoy les voy a enseñar a realizar una técnica que se llama esgrafiado. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Cartulina, crayolas de colores, un pincel, un palito de madera que puede ser de brocheta o palillo que tenga punta y tinta china. El primer paso que vamos a hacer para esta técnica es empezar a colorear con nuestras crayolas en el orden que deseen, pueden ser figuras o líneas, de tal manera que nos quede de esta forma, que quede totalmente cubierta. Posteriormente vamos a utilizar la tinta china, con nuestro pincel lo vamos a mojar y vamos a ponerle varias capas hasta que nos quede algo como esto. Ya que esté seco, que va a durar más o menos entre 15 a 10 minutos, con nuestro palito de madera, que puede ser de brocheta, vamos a empezar a dibujar. En este caso yo utilicé algo sencillo y empecé con una mariposa. Podemos realizar diferentes dibujos, como los siguientes, una flor, un paisaje o una ciudad. Espero que les sirva mucho y que se divierta. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias!